Únete a la wiki y de la haga usted mismo en internet. Abrir los ojos, mirar o observar acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. La imagen es la protagonista de la cultura de nuestros tiempos. Algunas imágenes son nuestro recorte de esto que llamamos realidad. Lo que hace la fotografía es mostrar solamente la porción de la realidad. Nosotros los fotógrafos tenemos entonces una responsabilidad. En nuestros ojos hay una forma de ver el mundo un instante que se congela. Me levanto y me acuesto como pensando en imágenes. Eso es lo que te lleva a ser fotógrafo. Contamos una historia en cada disparo. Ahí está entrando la luz. Mi nombre es Javier Moreno, soy reporterográfico y tengo un deseo. Mientras haya luz, todo es posible. Poder iniciar a mis alumnos en este oficio que tanto disfruto. La fotografía. 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 Oficios Curso de fotografía Clase 6, la fotografía de producto Hola, ¿cómo andan? Bien ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien Hoy vamos a ver fotografía de productos ¿Sí? Cómo hacer una buena foto de producto La fotografía de producto Algo tan sencillo como Quiero vender esta cámara ¿Sí? Vieron que Todo se vende ahora por los ojos Internet, alguna revista, una publicidad en el diario Quiero vender esto ¿Sí? Vamos a hacer una buena foto de esta cámara Esto es una fotografía de producto Luces de flash, luces continuas, rebote ¿Sí? El uso del fotómetro, de nuevo Para medir la luz El uso del trípode ¿Para qué podemos usar el trípode en este caso? O para poner la cámara Y decir la que tiene Para apoyar en el trípode O para poner la cámara grande Y poder dejar la foto estática Esta que habíamos dicho ¿Sí? Ponemos un fondito Fondo infinito Eso que le dicen que no tiene Donde muere la luz Y ahí hacemos la foto Todas esas cosas vamos a ir aprendiéndolas hoy ¿Sí? Sí Seguimos El lente macro ¿Escucharon hablar alguna vez del lente macro? No Es un lente de aproximación El lente macro Bueno Agarramos el lente De nuevo Lectura de lente Donde dicen las medidas En metro Acá abajo El mío dice 0.36 Esto es lo que dice el lente 36 centímetros De aproximación Aproximación ¿Sí? Seguimos En el lente macro Tenemos una aproximación De esta distancia A esta distancia Milímetros ¿Sí? Que es nada Estamos sacando La foto Del detalle De la puntita de la mano Del muñeco de plástico Lo que logramos con el lente macro Es la aproximación ¿Sí? Más cercana Que cualquier otro lente común Suponiendo que vamos a hacer Esta cámara Para vender ¿Sí? En internet Vamos a hacer una buena foto De esta cámara La vamos a iluminar Con flash Le vamos a medir la luz Y yo tengo que mostrar Que esta cámara Tiene entrada de audio y video Si la foto es de lejos No se ve esto Con un lente de aproximación Con el macro En la fotografía de producto Vamos a acercar Hasta tal punto ¿Sí? Que va a ser Una aproximación Casi uno a uno En la escala real Con una buena iluminación De la entrada de audio y video Digamos El lente lo vamos a usar Casi pegado A la cámara Y eso va a ser foco ¿Ok? ¿Qué cuestiones técnicas Y qué principios básicos De la fotografía Que venimos aprendiendo hasta ahora Acá en oficios Tenemos que tener en cuenta Para hacer la foto del producto Una buena iluminación Buena iluminación La luz Artificial O natural ¿Qué se ocurre con la luz natural? ¿Se puede hacer una foto De producto con la luz natural? Creo que sí ¿Cómo crees? ¿Sí o no? Sí, se puede Perfecto Obvio que sí Suponete Que tenemos Estamos en una terraza Vamos a armar Lo que se llama El bodegón ¿Sí? El bodegón es la parte Que armamos Para poner el producto Una mesita Una tela Una tela Una tela de fondo Una tela de costado Para que no se vea la terraza Por ejemplo Estamos trabajando en la terraza Vamos a poner Una mesita O un banquito Una tela blanca ¿Sí? Para apoyar Y otra tela blanca Para hacer De sin fin ¿Ok? Vendría a ser algo así Este es el banquito ¿Sí? Acá apoyamos el producto La tela blanca Quedaría colgando acá Y otra tela blanca La usamos acá Para Que quede ahí como sin fin Nosotros nos ubicamos acá Con la cámara ¿Sí? Para fotografiar Nos cae el sol De la terraza A pleno ¿Sí? ¿Podemos hacer Esa foto del producto Con el sol De la terraza a pleno? ¿A pleno o no? Si tenés algún difusor Algún tipo de pantalla difusora O algo Con lo que la puedas Hacer la luz más suave Sí Perfecto Tenemos un control La luz puede ser continua Como los faroles O el sol O de flash El cual produce Una intensa y breve Descarga de electricidad Que vemos Como un destello Por su manera de iluminar La luz puede ser dura O suave Se conoce como luz dura Aquella que produce Sombras muy marcadas Como el sol del mediodía Y el flash La luz suave En cambio Produce sombras poco definidas Como sucede Con el sol al atardecer Y la luz rebotada En los accesorios De iluminación O filtrada por telas Es decir Una fuente de luz dura Al no iluminar De manera directa Se suaviza El cielo nublado Es un claro ejemplo De este fenómeno Entonces Suponete que cae la luz Muy fuerte Papel vegetal Papel vegetal Ese de calcar Arriba con algo Que alguien te ayude Ya ahí le bajás Un montón La intensidad de la luz dura Es como tamizar Es como tamizar la luz ¿Sí? Le podés levantar un reflejo Darle más luz De este lado Como lo usamos Con la modelo Vamos a iluminar la modelo A ver Ari ¿Está bien la luz ahí? ¿Cómo la ven? No ¿Le falta luz? ¿Dorado o blanco? Ando un doradito Pero vamos Dorado Cálido Blanco Opaco Frío Si está nublado Entonces Tenemos la luz más pareja ¿Sí? Otro ejemplo Nublado y luz pareja En la terraza ¿Sí? Sacás el valor De una mesita de luz La luz Por ejemplo Te da, no sé En la terraza Un día a la tarde Que te dé 254 con 400 de ISO ¿Se entiende? Ponemos 400 de ISO 250 de velocidad 4 de diafragma Ahí tenemos Una luz pareja ¿Sí? En fotografía Hay tres cosas Que modifican La cantidad de luz La velocidad El tiempo Que el material sensible Recibe la luz El diafragma Expresado con La F minúscula Que es el espacio Mayor o menor Por el que pasa la luz Y la sensibilidad Identificada Con la sigla ISO Que es la respuesta Del material fotosensible Todas funcionan Como un sistema de puntos En donde cada punto Es siempre la mitad O el doble Que el anterior Así Por ejemplo Si el fotómetro Nos dijera Que recibe la luz Correcta Y quisiéramos Abrir el diafragma Un punto Para que el fondo Salga menos nítido Tendremos que subir La velocidad O bajar la sensibilidad Para mantener Constante La cantidad de luz De la foto Y quiero darle un poquito De brillo y contraste Con la luz O un poquito Más de iluminación Con el velador De tu casa El que tenés En la mesita de luz Digamos Vos vas a entregar El trabajo final Vos vas a mostrar En internet Esta foto Bien expuesta Puedes hacerlo En un mega estudio En un mini estudio O en la terraza De tu casa Con el velador ¿Se entiende? El fin Es ver como Queda terminado El producto Pones el velador Si este es el velador Y la luz es muy dura Le pones el vegetal En la parte de delante Del velador Y ya suavizaste la luz Y ya estás Apenas iluminando esto Estamos hablando De una fotografía Con toma en exterior Con un poco de luz ¿Sí? O con la luz cayendo De la tarde Nublado ¿Ok? Incluso también Depende del producto Porque si yo quiero hacer No sé Una bebida La puedo poner En una mesa como esta Voy a la terraza Y saco Y es como que hago El producto en situación De uso Digamos Está en la mesa De darle un contexto Claro Está en la mesa De la terraza Como que se está tomando Esa es la fotografía Del producto ¿Es interesante o no? Sí Si yo les digo Que la foto es Para publicar en la web O la foto es Para hacer Un gran mural Pensemos La calidad La calidad de la imagen Las cámaras Las cámaras tienen Calidad de imagen La calidad De la imagen digital ¿Qué es la calidad De la imagen? Ese es el famoso Punto JPG Todas las fotos Digitales O la que se escanean Con el rollo ¿Sí? Para pasar A la parte digital Para poder publicarla Se hacen Punto JPG ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia Entre esto? El rollo Y el JPG Sí Que el JPG Es un archivo comprimido Y el rollo Es un archivo Sin ningún tipo De compresión Es un archivo crudo Crudo Para que tenga una idea Bien vulgar Los chicles de azúcar Apenas los sacamos Del papel Sería el tamaño De la foto En ro Crudo Y a medida Que lo vamos estirando El chicle Se sigue manteniendo Pero pierde El grosor Ese es el JPG Cuanto más ¿Sí? Estiramos el coso Más se pierde la calidad Y así son las fotos Van perdiendo calidad ¿Sí? Y son archivos Para comprimir las imágenes Entonces Si tengo una foto Después con el Photoshop Se pueden mejorar Pero ya partiendo De la base Que vamos a hacer Una foto De un buen producto De un auto Vamos a hacer una foto De un auto Y ya tenemos que hacer Un mural tremendo Para hacerlo Para publicarlo En un lugar O para poner un afiche La fotografía en ro Lo que hace Es tener Toda la información Que le damos a la cámara Entra en crudo No pierde nada de calidad Es toda la información cruda De la imagen ¿Sí? Los mínimos detalles Están ahí Se ve la textura De la chapa De la chapa del auto El color real De la chapa del auto Hacemos Una ampliación De la rueda Y podemos ver en detalle El tornillo De la rueda del auto ¿Sí? Y con JPG Eso no se ve ¿Ok? Seguimos Para hacer trabajos rápidos Como publicar Una cámara En internet Para vender La hacemos en JPG Y si tenemos que hacer Un gran producto Para publicarlo Y que la foto Sea más grande Un mural O la foto sea Un afiche ¿Sí? O una tapa De un libro Que necesita mucha calidad Para imprimir Ahí trabajamos Con el formato de RAW Lo mejor Es trabajar siempre Con RAW Lo que pasa Que las imágenes Son pesadísimas No están comprimidas Es como la larga La cámara Ese formato De fotografía En RAW Ocupa muchísimo espacio En la tarjeta de memoria ¿Sí? Les propongo Como siempre Cada vez que terminamos De hacer Este curso De oficios De fotografía Hacer la práctica ¿Sí? Hoy lo que vamos a hacer Es la fotografía De mate Bien argentina Vamos a poner El mate Con la yerba Y que nos den gana De cuando Cuando vemos la foto De tomar un mate ¿Sí? Chicos Trabajo práctico Lo que vimos En la teoría Ahora lo vemos En la práctica Inmediato Habíamos hablado Con Agus De hacer una foto Con contexto De producto Quería darle El entorno Y también habíamos hablado Con Irina De hacer las fotos En la terraza Con la luz que tenemos No tenemos Flashes de estudio ¿Sí? Entonces Luz directa ¿Ok? Agustín Tenemos el bodegón Tenemos el contexto Los verdes ¿Vos querías darle ¿Vos querías darle El contexto A la imagen? Que sea natural Que sea natural Que no sea un producto Típico Con el bodegón armado Fondo blanco ¿Sí? Saturar un poquito más El fondo Para que los colores No Vos querías Algo natural El vivo Digamos El vivo ¿Ok? Ese fue el punto Número uno El armado La producción La puesta en escena ¿Sí? La luz que queremos ¿Ok? Punto número dos La medición La exposición El fotómetro Es un instrumento Que se utiliza Para medir La intensidad De la luz Las cámaras fotográficas Tienen uno incorporado Cuando hablamos De medición De la luz Lo que hacemos Es dirigir El lente Hacia el objeto Que queremos fotografiar Y según la luz Que capta El fotómetro De la cámara Nos dice Si la iluminación Es correcta O no Existe también El fotómetro De mano Veamos cómo funciona La esfera blanca Es el lugar exacto De la medición A través de los controles Le informamos Al fotómetro Por ejemplo Que trabajaremos Con una sensibilidad De 400 ISO Y una apertura De diafragma 5-6 Al medir la luz Que llega a la esfera blanca El fotómetro Nos dirá Qué velocidad De obturación Debemos seleccionar En la cámara Para que la fotografía Tenga la exposición Correcta Que queremos mostrar A qué le queremos Dar prioridad Vos dijiste dos cosas Quiero mostrar el contexto Estás hablando De dos temas La profundidad de campo Y el lente Que vas a usar Cuando hablamos De profundidad de campo Nos referimos A la zona En la cual La imagen Captada por el objetivo Es nítida Es decir El espacio por delante Y por detrás De la figura Que estamos enfocando Cuanto más abierto Usemos el diafragma Menor profundidad de campo Tendrá la imagen Y veremos nítidamente Solo la figura enfocada Cuanto más cerrado Este nuestro diafragma La profundidad de campo Será mayor Y la imagen Entonces Ganará nitidez Vamos a usar Un gran angular ¿Sí? Los lentes Según la distancia focal Los lentes que van De 40 a 55 milímetros Suelen llamarse normales Porque ofrecen Un campo de visión Similar a la del ojo humano Los lentes de distancia focal Menor a la normal Se llaman angulares Precisamente porque Su ángulo de visión Es mayor a la del ojo humano Finalmente Los lentes de distancia focal Mayor a la normal Se llaman teleobjetivos Y se caracterizan Por acercar La figura a nosotros Vamos a ver el foco Acá en el termo Y ahora vamos a hacer La medición con el fotómetro A ver ¿Cuánto me da el fotómetro? Tenemos la luz directa Sensibilidad 400 de sensibilidad ISO 400 Eso está Eso está Ideal Para lo que vos querés Profundidad de campo Y velocidad ¿Ok? Sí ¿Vamos? Vale Tiene que entrar en el cuadro todo ¿Cómo lo ves, Agus? Para mí quedó ¿Cómo lo ves, Nico? A ver Perfecto Quedó perfecto ¿Te gusta cómo quedó? Era lo que vos querías hacer En la clase número 6 Estás haciendo un trabajo De publicidad ¿Sí? Que lo está haciendo un fotógrafo Que hace 10 años Que está en la profesión O en el medio Y vos Hoy Te llevas a tu casa Una foto En un pendrive O en un CD De una fotografía publicitaria De un termo Con un mate Y lo que querías Con contexto Con profundidad de campo Con iluminación Con luz artificial Con asistentes Velocidad Todo Perfecto ¿Qué más querés? Nada más Un lujo Te estoy hecho ya Un lujo Durante la clase Vimos algunas particularidades técnicas De la fotografía de producto Luces de flash Luces continua Rebote Agustín Uno de los alumnos Acompaña a una reconocida fotógrafa A una sesión de fotos Para aprender De la mano de una experta Cómo lograr fotografías de producto Profesionales Si querés Ponete cómoda Dejá tus cosas por allá Bueno Y me ayudás a terminar De mover acá el sillón Y la alfombra Y después armamos el set ¿Te parece? Dale Dale Ahí va Ahora hay que armar las luces ¿Te animás? A armar los trípodes Están por acá Estos son los pies de luces Para poner los flashes Vas a ver varias mariposas Esta la de más abajo Es la que abre el pie Esta es un cabezal de luz Compacto Lo vamos a poner acá en el trípode Y lo ponemos acá Una cosa que tenés que tener en cuenta Siempre es la posición De cómo queda la cabeza Con respecto al pie ¿Por qué? Porque si vos dejás esto así Como lo pusimos naturalmente Esto puede caerse así Sí En cambio Si yo tengo el pie puesto ahí Que es nada Una tontería Si yo O sea Estoy apurada Estoy trabajando Y alguien empuja Esto Ya no se cae Esta es la La luz de flash Ahora lo tenemos que conectar Tenés Esto que es para La red A220 Y este que es el cable De sincro Es el cable que va a sincronizar La cámara Con el flash Bien Esta es una caja de luz Lo que voy a hacer Es le voy a poner unos difusores Para que la luz sea muy cálida Y muy difusa Y ahora Vamos a poner Que es lo que se llama La primera tela Esta tela Lo que va a hacer Va a ser suavizar La luz que viene de atrás Y después Viene La segunda tela ¿Y qué vamos a fotografiar? Un peine De plástico Fotografiarlo Como te decía Es muy importante Saber En la fotografía De producto Para qué Uno va A fotografiar Si viene El que hizo este peine Y me dice Mira Este es mi producto estrella Quiero que sea lo más Siempre el producto Tiene que ser Considerado como algo Valioso Entonces Lo vamos a ir Ubicando para iluminar Bueno Esto Creo que ya está Ahora nos haría falta Acomodar las luces Y traer la cámara Bueno Primero tendríamos que parar El objeto Ponerlo en la posición Que querramos Para ver Cómo juegan Las luces Y las sombras A ver Ahí va A ver ¡Ey! Muy bien Buenísimo Mira cómo Esta parte de acá Va tomando otro color Más blanco Que antes se veía Todo naranja Uniforme Y cómo En el reflejo También se ve El borde también Como que más se me riciendo Exacto Podemos poner Una lucecita acá Para que se diferencie El fondo Tenemos que plantar La cámara Y elegir El encuadre Que le vamos a dar Lo puedo mostrar Desde arriba Lo puedo mostrar De frente Y definir La toma Este es el trípode Cámara Lo posicionamos acá Y ya estamos listos A ver Decime vos ¿Qué te parece? Sí Para mí está bien ¿Qué te parece? Y esto es lo lindo De la fotografía De producto Que tenemos así Un peine Que puede dar Una foto Así bonita Para poner Por ejemplo En un portfolio Para que puedas Empezar a mostrar Hacer una página O un blog Para poder ir Mostrando tus trabajos E ir así De a poquito Consiguiendo clientes Amigos Que te vayan recomendando Y poder de a poquito Ir haciendo Lo que te gusta ¿No? Que es La fotografía Empezar a la web De esto Claro Exactamente ¡Gracias!